Solucil, tu socio tecnológico. León ya cuenta con una nueva aplicación que permite conocer a tiempo real la identificación de los animales de compañía. Este miércoles el Colegio de Veterinarios de Castilla y León ha presentado la app DatPet, que facilita la recuperación de animales traviados o robados, evita posibles abandonos y ayuda a conseguir mayores niveles de sanidad y bienestar tanto de los animales como de las personas que se relacionan con ellos. Es una mejora del servicio sobre todo para los propios usuarios que en todo momento pueden tener acceso a los datos de todos sus animales actualizados al minuto en el que hagan la consulta desde el móvil. Es una ayuda a las administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que cuando tienen que controlar o verificar cierto tipo de datos, pues como se ve automáticamente al minuto de cómo está en el registro realmente. Esta aplicación que tiene validez legal funciona como fichero de datos que incluye datos personales ofreciendo al dueño de la mascota la posibilidad de registrar altas y bajas. Además cuenta con un servicio de alertas para recordar las fechas de vacunación así como otros trámites de interés para los dueños. Una app que tiene una gran utilidad para la Guardia Civil y Policía al poder localizar al instante a los dueños de las mascotas. Tiene una visión de futuro muy buena porque si ya cualquier propietario de animales quería tener sus animales identificados por si había una pérdida, pues entonces nosotros cuando encontramos animales perdidos, claro, queremos reincerrárselos a su dueño cuanto antes mejor. ¿Qué cosa mejor que pasarle el dispositivo lector, vemos quién es el propietario, el teléfono en la dirección y llevárselo? En la provincia de León hay en la actualidad 121.000 animales activos registrados de los que la inmensa mayoría son perros, dado que están obligados a este registro antes de que cumplan tres meses o antes del primer movimiento a otro lugar de donde han nacido. Gatos, hurones u otros reptiles que no están obligados al registro completa la lista de esta app que se adelanta a la nueva ley de bienestar animal que entrará en vigor previsiblemente en septiembre. Con la nueva ley que, como bien decía el presidente, entrará en vigor a finales de septiembre de protección de los derechos de los animales y del bienestar animal, pues ya es obligatorio, por supuesto, y luego nosotros vamos a utilizar este rápido sistema para poder devolverle esas mascotas, esos perros, esos gatos, esos hurones a sus legítimos propietarios que se hayan podido perder o pedirle responsabilidades en el caso de abandono, que es un caso también muy interesante. La tecnología salía con el mundo animal para mejorar el servicio y que los dueños de las mascotas conozcan al milímetro el estado de sus animales.